en este vídeo vamos a analizar un poco la actualización que va a salir en 6 días que será el 20 del 4 y vamos a ver más profundo el tema de migración bueno gente os doy la bienvenida a este nuevo vídeo de papi citv y hoy vamos a hablar un poco de esa actualización que va a salir en 6 días que es el 1.0.15 donde también implementa pues ese tema de migración que alguno u otro seguro que le va a interesar para cambiar pues del reino que está por causas que esté muerto por causas que no te guste o por causa que conozcas un amiguete pues en otro reino pero bueno vamos a abrir un poco ahora o vamos a abrir primero esa actualización y vamos a leer lo que lo que pone pues en ese punto número que pone se regaló el nuevo sistema de migración de divisiones que se implementarán los servidores una vez que se hayan completado las dos temporadas tendrás un plazo limitado para mudarte a otros servidores que se encuentre muy importante en la misma división tiene en cuenta que cada 0 tiene un límite de jugadores y no podrás migrar a servidores que hayan alcanzado su límite eso es muy importante eso también no tienen rise of kingdom que los límites o los plazos están limitados y bueno qué significa eso de misma división la misma división será pues una vez terminados temporada 2 es ahora como una nueva división donde están los reinos que hayan acabado esa a esa temporada 2 si vamos a ver un poco ahora los reinos cuenta personajes crear un nuevo personaje vamos un poco aquí abajo aquí no vamos aquí abajo y aquí vemos un poco los reinos no sé si se refieren a esos divisiones pues esos reinos que están ahora en temporada 2 supongo que sí pero aquí vemos los reinos que están en esa división o esa eso esa temporada 2 y por ejemplo el reino que estoy yo ahora que es mi cuenta que comencé en la versión beta que dejé de jugar pero aquí vemos por ejemplo que esa ese es uno reino 0 0 0 2 pues está acabando ya su temporada 2 si vamos a la piedra esta de augur si me deja salir de este general ahora sí me ha dejado vamos aquí a esa piedrecilla pues vemos aquí que pone temporada 1 más y luego estamos aquí en el penúltimo progreso luego ya viene eso del dragón cd pero ya no falta mucho para terminar esas esa temporada 2 una vez terminado esta temporada 2 podré emigrar a otro reino que también haya terminado esa temporada 2 significa entre sí entre en temporada 3 o reinos que en temporada 3 podrás mirar a otros aún no y también muy importante muy importante es el tema de los plazos o sea están limitados no lo pone a cuánto pero están limitados significa una vez cumplido esos números no podrás mirar así que bueno es lo que hay en rise of king también es así si vas a otro a otra temporada también están limitados las plazas aquí también lo han implementado más o menos igual pero lo que sí que no pone es que necesitas para migrar un poco para comparar un poco el tema de inmigración os he preparado aquí la página de rise of kingdom que es una guía una web de guía donde aquí pone lo que o como se emigra en rise of kingdom y como veis para migrar te necesitas en raíz of kingdom estos pasaportes esos pasaportes los puedes comprar en las tiendas de alianza o los puedes pagar con dinero como veis aquí un poco hay un paquete que se llama nuevo mundo donde también puedes comprar esos paquetillos es bastante caro migrar bien más poder tengas más pasaporte vas a necesitar más tendrás que pagar para esos pasaportes o sea es un coste muy muy grande si tienes más poder aquí vemos por ejemplo lo que necesitas o los pasaportes que necesitas para migrar si vamos a ver aquí esto es el poder teniendo menos de 10 millones pues es un pasaporte menos de 15 millones son dos pasaportes y aquí es un poco el 22 créditos de alianza que necesitas para pagar esos esos pasaportes un pasaporte son 600 mil créditos de esas monedillas que también están de call of dragons pues no es tan barato y eso pues se va sumando entre más poder tengas fácil y aquí ves por ejemplo el coste de si lo quieres pagar con dinero real un mes pues aquí ves lo que tienes que pagar para poder emigrar o sea si tienes menos de 15 50 millones son 385 dólares es bastante caro mirar no sé si aquí en call of dragons será la misma forma pero supongo que será algo tipo parecido a esto sólo para darlo un poco pues cómo puede salir para la gente que no conozcara eso haciendo no voy a la jugada pues puede puede que sea tipo algo así parecido bueno que seguimos con el resto de eso no bueno no lo veo tan importante pero si no está tan mal de saberlo para ojo por decirlo así y bueno es que se agregó un nuevo objetivo que se llama legiones de reserva úsalo en la pantalla de entrenamiento de legión para aumentar la considerable cantidad de unidades producidas en la sesión de entrenamiento del curso es un objetivo que podrás usar supongo que será como en rise of kingdom que son de que mil 3000 5000 puedes usar ese objetivo y vas a hacer como 5000 a la vez algo tipo así para cuando tengas que entrenar seas un poco más rápido no tengas que hacer de mil en para decirlo así creo que será algo así no lo veo tan relevante o tan importante para 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 hablar más de ese tema luego también algo de la forja de la luz luego aquí pone el se ajusta el progreso en la piedra de augur para la temporada 1 la función resurgimiento se desbloquea una vez se haya completado el capítulo 1 fe por encima de todo bueno tampoco es nada importante lo único que veo también importante pues de esta actualización bueno importante es un poco un poco gordo pero si no está mal otras mejoras donde pone que baxi el comandante baxi pues se pueda comprar o se agrega a los cofres dorados y puede ser invocado abriendo cofres dorados en esos cofrecillos que puedes abrir pues ahora también te va a salir ese taxi que es un comandante legendario para la gente que no sepa quién es baxi supongo que si lo saben pero para enseñarlo lo enseñamos yo por ejemplo aún no lo tengo o sea no estaría mal si me bueno no lo tengo aquí es verdad que en mi otra cuenta aquí está aquí está no no lo tengo tampoco en otra da igual pero aquí está ese señor baxi es que te queda mayoría pues este señor ahora también va a salir pues en esos cofres dorados que podrás abrir como quieras bueno eso es lo que yo veo por de por esta actualización lo importante a mí me gusta el tema de inmigración porque igual estando en un reino donde por lo mejor hay pocos hispanos quieres agregar más hispanos pues podrás mirar a ese reino no sé si en la migración está abierta o solo no sé si ni siquiera soy un rey la verdad vamos cómo me lo puedes decir en el comentario si después de esas temporadas y alguien tenga el dragón será rey no tengo ni idea la verdad pero en rise of kingdoms es el rey que tiene que aprobar te aquí no sé cómo lo van a hacer igual sabes o sabéis vosotros más y me lo puedes decir en el comentario pero algo así tendría que tendrían que tener porque si no te pueden llegar aquí siempre gente no sé bueno algo así tiene que bueno me estoy liando así que gente eso es todo por este vídeo nos vemos en otro vídeo pasarlo bien chao chao